Este sábado se va a realizar la romería de la Virgen de Zapopan. Le deseamos a usted que alrededor de 10.000 elementos, tanto estatales como municipales, van a participar en los operativos de vigilancia, en los operativos de supervisión. Y en el caso específico, concreto de Guadalajara, serán 2.000 los policías tapatíos que van a seguir muy cerca el desarrollo de esta fiesta de religios. Serán 2.000 elementos de la Policía de Guadalajara y 1.056 del Ayuntamiento los que participarán en la romería de este fin de semana para atender a los 2.2 millones de asistentes que se espera acompañen a la Generala en su regreso a casa. La alcaldesa de la Perla Tapatía, Verónica del Gatillo, informó que los elementos están listos para atender diferentes áreas. Ellos van a estar asistiendo en diferentes áreas. Tenemos el área de protección civil y bomberos, el área de servicios de salud, el área de servicios públicos municipales, también el tema de seguridad y van a estar asistiendo en diferentes puntos a lo largo del recorrido. Serán 610 vehículos de Guadalajara los que se utilizarán durante la romería que permitirán la instalación de 366 puestos ambulantes a lo largo del recorrido de la Virgen de Zapopan. Con respecto a los casos de dengue que siguen aumentando en Jalisco, la alcaldesa señaló que ya se tiene preparada una estrategia de fumigación antes y durante el evento religioso de este sábado 12 de octubre. Se está instruyendo a hacer todo el fumigado antes y durante. Hay una estrategia que está acompañada desde la Secretaría de Salud y también desde el Ayuntamiento de Guadalajara a través del doctor Jesús Méndez de Linares. Para Imagen, Nayeli Medina.